Después, para perfiles moderados que quieran asumir un poco más de riesgo o que puedan tener su dinero inmovilizado o invertido por un periodo un poco más largo de tiempo, como por ejemplo tres o cuatro meses, existen alternativas como por ejemplo los bonos y letras ajustables por inflación, son instrumentos un poco más volátiles cuyo precio puede fluctuar de corto plazo, pero que con la cotización actual podemos buscar retornos que estén incluso un par de puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación y que además le brindan al inversor cobertura ante un escenario en el cual la inflación suba más de lo que hoy se prevé. Como segunda alternativa para quienes prefieran tener cobertura de tipo de cambio, podemos acceder al dólar bolsa o al dólar MEP que es una forma que nos ofrece el mercado bursátil para poder comprar dólares sin las restricciones que hoy existen para hacerlo vía el mercado de los bancos. Estas alternativas pueden ser convenientes para quienes tengan gastos planificados a futuro pero que tienen un mayor horizonte de tiempo para poder esperar o para poder generar retornos con ese dilema.